Moxiggo, el conocido Chapultepec de Chapultepec de Chapultepec se convierte en tres tipos de nuevos animales. En primer lugar, los animales. Una de las noticias más bonitas que tenemos aquí en el zoológico de Chapultepec, que es considerado el zoológico nacional de México, es el nacimiento de una cría de canguro gris. Hace 25 años que no teníamos un nacimiento de esta especie aquí en el zoológico. Otro punto de vista es珍貴 de los animales. Este tipo de maravilloso del zoológico 通常生活 en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Estados Unidos. Este tipo de zoológico es con otros animales. A través de un convenio de colaboración que tenemos con el zoológico de Querétaro, del estado de Querétaro aquí en México, pudimos intercambiar animales excedentes que teníamos en el zoológico de Chapultepec por estas dos muy bonitas especies, que es el hipopótamo y el búfalo. Y a través de este intercambio de animales, podemos nosotros ampliar un poco la base genética de las especies que tenemos y promover la reproducción en cautiverio.